Hey hermano de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. En la recta final para el inicio del Mundial, cada golpe a un jugador con chances de ir a Qatar 2022 preocupa. El último sábado le ocurrió a Edinson Cavani, quien se marchó de la cancha apenas a los 17 minutos del partido entre Valencia y Barcelona por la Liga Santander. Como es natural en Uruguay, sobre todo el comando técnico de la selección, se preocuparon por el caso del 9. Casi 24 horas después de la escena en el estadio de Mestalla, el conjunto Che tiene novedades con relación a la situación del matador. De acuerdo con información del diario ASS, hay tranquilidad en el equipo que lidera el entrenador Genaro Gattuso y también para Diego Alonso, por lo que conocieron sobre el artillero. Desde la institución española señalaron que Eddy arrastra problemas en el tobillo de tiempo atrás. No obstante, lo acontecido frente a los azulgranas no agravó el caso del charrúa ni ha provocado una lesión grave que ponga en duda. Su presencia en el cierre de la Liga hasta antes de la pausa ni en la Copa del Mundo. En la misma línea, Cavani no será sometido a más pruebas médicas. Eso sí, el ex Paris Saint-Germain no participó de la sesión de entrenamientos del domingo con el resto de sus compañeros. Tampoco entró en el gimnasio con los futbolistas que disputaron el duelo liguero ante Barcelona. ¿Qué hizo el Uruguayo? El delantero de 35 años sí estuvo presente en la ciudad deportiva de Paterna y fue atendido por los fisios del club. La idea en la interna es dejarle en buenas condiciones para que diga presente en el partido contra Real Sociedad el domingo 6 de noviembre en Anoeta. En caso no esté en forma óptima para la salida en San Sebastián, a Valencia le queda un juego más en el torneo doméstico el 10 de noviembre contra el Real Betis. Luego en España se van al receso por el inicio de Qatar 2022. La Copa del Mundo empieza el próximo 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre en lo que respecta a Cavani. Tomado en cuenta por Alonso en la nómina preliminar, su debut con Uruguay podría ser el 24 del mes, entrante ante Corea del Sur enseguida el 28 frente a Portugal y el 2 de diciembre contra Ghana. Y tu carnal opina en la cajita de comentarios qué te pareció la noticia más importante del día de hoy. ¿Cabani llegará en óptimas condiciones al Mundial de Qatar? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en una siguiente edición.